De un entorno virtual a una realidad más cercana, así es como investigadores de la Universitat Politécnica de València y la Universitat de València han trasladado los resultados de un estudio que integra la neurociencia y la tecnología, el objetivo analizar el proceso de compra de los consumidores para mejorar la experiencia de los clientes en la tienda. Utilizamos las técnicas que siempre hemos estado trabajando en el instituto para conocer mejor al consumidor, en este caso en el punto de venta. Y es innovador porque nosotros utilizamos o virtualizamos un ambiente y utilizamos esa virtualización para analizar cómo se comporta el consumidor en ese ambiente virtual que luego coincide cómo se va a comportar en el ambiente físico real. Para evaluar el comportamiento del cliente, conocer cómo se mueve, qué marcas elige e incluso cómo las mira antes de elegirlas, los investigadores han recreado un supermercado en entorno virtual utilizando la tecnología más moderna de medida. El objetivo es comprender mejor cómo se produce el proceso de toma de decisión del cliente en la tienda. En este estudio lo que nos hemos preocupado es ver si lo que llamamos HBT, que es cómo se mueve el usuario y cómo interactúa con los productos, cuándo los compra, cuánto tiempo tardan en decidir y cómo mira los productos y nos podría dar una información de, por ejemplo, en este caso, cuántas marcas diferentes iba a comprar. Y lo que nos salió es un modelo predictivo matemático que sólo con esas señales era capaz de predecir muy bien cada sujeto, cada comprador, cuántas marcas o qué diversidad de marcas iba a comprar, teniendo esas variales que ya te digo que son muy inconscientes, no son variales que tú fácilmente puedas responder. Las conclusiones del estudio son claras. El recorrido que se traza en las tiendas y el patrón visual de la mirada predicen el comportamiento del consumidor a la hora de comprar. Gracias a estos avances ya es posible predecir modelos de decisión de compra adaptables a un entorno de ventas real, lo que redundará en ofrecer un servicio cada vez más adaptado a las necesidades del cliente. Esto lo hacemos con unas gafas especiales que enfocan nuestras pupilas y lo que nos permiten es saber perfectamente cada movimiento que el ojo hace. El ojo hace muchos movimientos por segundo, mucho más rápido de lo que nos pensaríamos, porque lo rige esa parte inconsciente que te digo, ¿no? Y habla muy bien de nosotros, por ejemplo, hay gente que se va inherentemente a los precios antes que otra gente, hay gente que se va a estímulos llamativos del packaging de un producto y todo ese tipo de información que muy difícilmente se podría salir a ti o de manera voluntaria, con esta tecnología nosotros la podemos cuantificar perfectamente. El resultado del trabajo se ha publicado en la revista especializada Journal of Business Research y se ha incluido en el libro En la piel del cliente, escuchar, atraer y retener. En la piel del cliente, escuchar, atraer y retener. En la piel de cliente, escuchar, atraer y retener. ¡Gracias, sufrimiento! ¡Aquí se debe!